La vida es una fiesta Bueno, les propongo que pasemos la página y hablemos de esta temporada de vientos y cómo eso afecta a nuestros ojos ¿Conoce usted las causas de la conjuntivitis? Tenemos un sondeo Palabra de mujer La conjuntivitis es una acumulación de la presión en la cámara anterior del ojo y la verdad hay varias razones Dos principales, un adquirido, una congénita La verdad no, pero... ¿Es algo acerca del ojo? El más principal es por una bacteria, ¿no? Bueno, pueden ser bacterias saprófitas que son propias de nuestro cuerpo o bacterias que hemos contraído por el uso de lentes o ajenos tal vez que tienen a veces la bacteria o posibles hongos Generalmente por eso da la desinfección de la conjuntivitis La conjuntivitis puede ser por contagio, también por suciedad, por tierra, ¿no? que te afecta a la vista, al ojo Hay varios factores, ¿no? También hay zonas ambientales más que todo y puede ser por contaminación Por el viento, por la tierra que viene, el viento, el clima, el tiempo, la calor, por eso El viento, la suciedad, el contagio No, no conozco Palabra de mujer Rodrigo Paz es oftalmólogo y nos va a despejar todas estas dudas ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, gracias Hablamos muchísimo, nos decían viento, suciedad, nos decían calor en el sondeo Ayúdanos a despejar una por una, por favor Claro que sí ¿Qué es la conjuntivitis? Primero, aclaremos el término Conjuntivitis viene de lo que vendría a ser la conjuntiva Que es la parte blanca que está recubriendo la parte externa del ojo Y el término itis significa inflamación Entonces, el término conjuntivitis podríamos ejemplificar como si fuera dolor de rodilla, ¿no? Entonces, conjuntivitis es inflamación de la conjuntiva Y entre esas están todas las causas que ya nombraste Y que el primer signo sería, o síntoma, no sé, usted me ayuda Es el tener demasiada lagaña, ¿sí? Claro, la lagaña, el enrojecimiento, la picazón, el ardor Hay tantos tipos de conjuntivitis y cada una de ellas comparten ciertos síntomas Por ejemplo, la lagaña, pero tenemos lagaña, por ejemplo, leñosa Que es de la conjuntivitis alérgica, ¿no? Tenemos otro tipo de conjuntivitis que es infecciosa, que es la purulenta, por ejemplo Entonces, no toda lagaña quiere decir infección Tenemos lagaña que nos puede decir alergia Entonces, por eso es tan importante la revisión de las señales que vemos en el ojo Para determinar qué tipo de conjuntivitis es y tratarla específicamente ¿Rodrigo es contagioso? Claro que sí La alérgica no, por ejemplo, ¿no? La alérgica no se puede contagiar Hay tipos de conjuntivitis que son más contagiosas Por ejemplo, las virales hemorrágicas Esas son altamente contagiosas Ahora, la mayoría de las conjuntivitis es el contagio por contacto Compartir sábanas, toallas, almohadas El rímel, el delineador Gotitas para el ojo Gotitas, exactamente El solo hecho de que, como vos decís, te pica el ojo, te rascas Abrís una puerta, encendés una luz Ya estás dejando tus bacteritas por todos lados Exactamente Una bacteria origina un virus Podés tener conjuntivitis por bacteria, que son muy, muy frecuentes Podés tener conjuntivitis por virus Esa conjuntivitis que te viene después de un refrío, por ejemplo Podés tener conjuntivitis que son un poquito más raras por hongo Pero el término de conjuntivitis Podés tener una conjuntivitis, por ejemplo, por meterte a la piscina Entonces es una conjuntivitis más irritativa o inflamatoria Pero en el tema que vos decías es clarísimo Donde uno pueda estar en contacto De dar la mano a una persona Apoyarse en el auto y demás Te podés contagiar de los diferentes tipos de conjuntivitis infecciosas Ahora, ¿qué tan frecuente, súper frecuente la conjuntivitis? Súper frecuente En esta época, por ejemplo Yo normalmente veía conjuntivitis alérgica una o dos al día Ahorita estoy viendo casi cinco o seis al día En este momento la conjuntivitis alérgica está Por los cambios de clima El polvo, la suciedad Cosas que te pueden causar una reacción Siempre hay que pensar que la alergia es una reacción exagerada del cuerpo a algo extraño O algo externo Puede ser al humo, puede ser al polvo ¿No? Entonces al polen Entonces esa reacción es la que se está viendo en este momento Doctor, uno de los Bueno, en mi caso cuando tuve Porque tuve varias veces conjuntivitis De los remedios caseros El té con algodoncito Limpiarse, ¿sirve? ¿O es hasta que se pase el proceso de inflamación? ¿Qué recomiendas? Nosotros en algunos casos recomendamos té ¿Por qué? Porque así nos aseguramos que el paciente va a usar agua hervida ¿No? Entonces ese es un tema La manzanilla que es la más conocida La manzanilla efectivamente tiene propiedades de inflamatoria Pero si no estamos seguros que a lo mejor el paciente tiene una conjuntivitis alérgica Le ponemos manzanilla, la manzanilla es una flor Podríamos despertar en realidad más alergia Entonces el lavado constante ya sea cualquier tipo de conjuntivitis con agua limpia va a funcionar Agua hervida Exactamente, de preferencia La mayoría de las conjuntivitis O sea, porque estamos hablando que pueden ser variadísimas Y las podemos tener en cualquier momento Necesitan una medicación, digamos, de largo plazo O suelen pasar limpiando Y pasa el proceso solo Por decirle como un refrito leve Por decir algo Claro, tenés conjuntivitis que no van a pasar si no le das un buen tratamiento Y ese tratamiento Médico farmacológico Exactamente, escuchamos esa conjuntivitis crónica Que van y vuelven Y también hay que intentar identificar de dónde vino Yo cuento tipo anécdota Un bebito que empezamos a tratar de conjuntivitis Y volvía y probábamos un medicamento y estaba bien Y al final, haciendo tipo detectiva en la casa Se dieron cuenta los padres que el niño dormía debajo de un foco Y parece que del foco le caía suciedad Movieron la cuna y se acabó la conjuntivitis Entonces, el hecho de cómo guardamos Dónde guardamos la sábana La gente que cuida a los niños Cómo se limpia, se asea Nuestro propio ambiente de trabajo El uso de alcohol y eso Entonces, hay que identificar dónde nos contagiamos Te propongo que revisemos el cuadro Vamos a conversar sobre los síntomas de la conjuntivitis Revisemos y nos ayuda Rodrigo acá Visión borrosa Costras que se forman en el párpado Durante la noche y dolor de ojos Sensación arenosa en los ojos Aumento de lagrimeo y sensibilidad a la luz Picazón en los ojos Y enrojecimiento de los ojos Este tema, por ejemplo, de la sensibilidad a la luz ¿Qué no debo hacer si ya tengo conjuntivitis? En el tema específicamente de las mujeres Por ejemplo, yo recomiendo La mayoría de las conjuntivitis tienen un periodo de incubación de unos 3 días Entonces, revisar a ver qué delineador, qué rímel he usado 3 o 4 días antes O limpiarlos muy bien o desecharlos Y por supuesto, en la época de la conjuntivitis no usar nada de maquillaje y esas cosas ¿Por qué? Porque lo más seguro es que la infección va a quedar ahí Ayer, cabalmente, tengo una paciente que volvió Retorné y me dice, ¿sabes qué? Me puse mi gafa de sol y volvía a recaer Entonces, hay que hacer una limpieza Eso sería, ¿qué no hacer? No compartir sábanas, toallas, almohadas Y limpiar todo lo que haya podido estar en contacto con tu ojo Desechar lo que vos decías Termino mi tratamiento y desecho el medicamento Es muy difícil desechar las gafas, no me digas eso, doctor ¿Qué hago con las gafas? Las limpio, las voy a desinfectar con alcohol Exacto Las pongo en agua hervida En el... Sopa de gafas En el, ¿cómo se llama? En el limpiador de mamadera En el esterilizador de pilleón de mamadera ¿Sí? No, pues un buen lavado es increíble Y de hecho hasta en el área quirúrgica lo tenemos eso El solo hecho de que el agua caiga con cierta presión Te da un efecto que te podría dar lo mismo que lavarlos con un jabón neutro Entonces, el lavado, lavar varias veces No necesita ser agua hervida, sino agua un poco caliente Pero que caiga fuerte y limpia Todo lo que vos podés creer que está infectado Te va a ayudar ¿Y qué pasa con el sol? El sol, lastimosamente, uno de los mecanismos de defensa del ojo De decirte que algo está mal O la visión borrosa O decirte, ¿sabes qué? Me molesta el sol porque hay algo que yo tengo mal Entonces, protegerse del sol no te va a alargar Ni te va a cortar tu tiempo de conjuntivitis El tiempo de conjuntivitis es definido Es bacteria, dura tanto tiempo, dependiendo de la familia Es virus, dura tanto tiempo El computador, el sol y esas cosas te va a molestar Evitar sauna o piscina ¿Por qué? Porque podés tener una sobreinfección El ojo ya está débil, ¿no? Entonces, podés tener una sobreinfección No usar colirios que los ha usado otra persona Quizás para otra enfermedad Que pueden estar contaminados con esa otra enfermedad Entonces, tenés tu enfermedad Siga sumando Y la prestada, ¿no? Y colirios no medicados Porque la gente cree que con gotitas compradas Lágrimas artificiales se va a curar Y la mañita esta de estar frotándote los ojos Jurgándote los ojos Que de la mano al ojo El terrible pañuelo de las abuelitas Dicen, ¿no? El pañuelo de tela Donde uno la guarda la conjuntivitis en el bolsillo La guarda, la guarda Y se la vuelve a poner y la vuelve a guardar Entonces, todo desechable Tengo una consultita en el WhatsApp Nos están escribiendo ¿Cuántos días dura una conjuntivitis? Nos pregunta Jorge desde el Beni Podés tener una conjuntivitis que te dio Solo porque la piscina tenía mucho cloro, por ejemplo En ese caso, una conjuntivitis inflamatoria Probablemente le puedes poner un poquito de hielo No te va a generar la gaña Y ese tipo de conjuntivitis quizás te dure 24, 36 horas Una conjuntivitis viral te va a durar Dependiendo de qué familia es 5 a 7 días Una conjuntivitis infecciosa se te puede complicar Te puede formar úlceras Y te puede llegar a durar 2, 3 semanas La mayoría de las conjuntivitis entre 7 a 10 días Es por eso que, algo que recomiendo Si una vez inician el tratamiento Hablen con su médico, por supuesto, recetado Y no hay tratamiento de conjuntivitis que sea 2, 3 días No, hay que completar el ciclo Como cualquier antibiótico Aunque no tengamos molestia Porque si no se cría resistencia Resistencia que la bacteria se acostumbró a un poquito de ese antibiótico Y la próxima vez que lo utilice Ya le gusta No va a funcionar Quiero invitarte a responder otra pregunta, Rodrigo De la gente que nos está escribiendo vía WhatsApp ¿Puede darle conjuntivitis a un recién nacido? Saludos, don Ana Pablo Claro, claro que sí Y la conjuntivitis que sale por el canal de parto Son conjuntivitis gravísimas, ¿no? De hecho, cuando los niños nacen de parto natural Ya se les coloca antibiótico Eso ya es un protocolo Eso se hace en todos los lugares ¿Cierto? Cierto, yo he visto niños con los ojitos bien inflamados Se les pone ya una gota Se les pone, por lo menos ese es el protocolo Que se debería seguir en todos los centros de maternidad Ya se cuida eso, ¿por qué? Porque la infección está ahí en el canal de parto ¿Cómo reconozco una conjuntivitis de una irritación simple? Eso iba a preguntar, muy bien ¿Yo qué le digo a los pacientes? Sobre todo a los que tienen niños, ¿no? Que no se, el niño no se puede expresar Yo tengo niña del ojo y la tengo roja ahorita Pero no creo que sea conjuntivitis Yo le digo a los padres, ¿sabes qué? A la primer lagaña no necesita venir corriendo conmigo Si la lagaña dura más de 12 horas Y lo ven al niño muy molesto Porque el niño no se puede expresar Busquen Como pegadito, digamos Claro, exacto Ahora, la conjuntivitis alérgica te da una lagaña bien espesa ¿No? Pero vos tenés que fijarte en los síntomas de que Si la persona está molesta, ¿cómo te sentís? Yo tengo de esas ¿Se siente el ojo irritado? Pues no estás incómodo Todo el tiempo parpadeas, ¿no? Hay que medir también la cantidad de síntomas que tengo Si me siento muy molesto Y tengo poca lagaña Y es algo que no me ha sucedido No me sucede frecuentemente ¿No? Entonces, prefiero buscar ayuda antes de automedicar Otra preguntita, por favor ¿La conjuntivitis se contagia? Nos dicen Nos consulta Marisol desde Cochabamba Claro que sí Las conjuntivitis infecciosas Que eran los que hablábamos Se pueden contagiar Una alérgica, una inflamatoria No, no, no se contagia Perfecto ¿Qué otros cuidados debo tener en relación a los ojos? Especialmente Las personas que usan lentes O lentes de contacto Y no pueden Ahí las conjuntivitis son bien frecuentes Exactamente Son frecuentes Más aún con el tipo de clima que tenemos ahorita Del viento Aquí, aquí por ejemplo Hablando de eso ¿Qué es lo primero que uno investiga Una persona que tiene mucha conjuntivitis? Ya O en el caso de los niños Mucho orzuelo Cuando el ojo no ve bien ¿Qué es eso? El suso Cuando el ojo no ve bien Hace esfuerzo Se debilita Y es presa fácil de las conjuntivitis ¿Ya? O de los orzuelos O de los susos Entonces Si su niño tiene mucha conjuntivitis Significa que Quizás el nivel de aseo no es bueno Pero quizás ese niño Está haciendo esfuerzo ¿No? El ojo se está debilitando Y el ojo se está infectando Entonces Lo primero que va a hacer el médico Va a ser curar la conjuntivitis Y después Tiene que investigar Si ese niño ve ¿No? Eso es una Medir la vista Exactamente Ver si no necesita lentes A lo mejor Y en los niños Un tip importante es el siguiente Cuando se puede Hay que medir los ojos por separado No binocularmente ¿Por qué? Porque puedes tener un ojo muy deficiente Y el otro muy bueno Y si le medís los dos ojos al mismo tiempo No te vas a dar cuenta Entonces Hablar con el médico Y decirle Pueden medirle los ojos por separado En los niños chicos A veces no se dejan tapar el ojito Pero en los más mayorcitos De 4 o 5 años Ya lo lográs tranquilamente Para que la gente sepa ¿Cuál es la diferencia Entre un orzuelo Y una conjuntivitis? La conjuntivitis vendría a ser La inflamación Generalmente Estamos hablando más De la infecciosa De la parte blanca La que rodea La área de color Que es el iris ¿Ya? Y el orzuelo Vendría a ser esa bolita Que nos sale En el borde De las pestañas Que en realidad Es una bolsita de grasa Una bolsita productora de grasa O productora de aceite Que se tapa Se acumula el aceite Y se infecta Porque miró algo Que no tenía que mirar Y se lo cura Con cuchillo caliente ¿Cómo me cura el orzuelo? Es típica Yo quería consultar Yo quería consultar La diferencia Entre un ojo rojo Por ejemplo De alguien que duerme poco Yo De alguien que duerme poco Que suele tener El ojo rojo ¿Eso se puede llegar A confundir Con una conjuntivitis? De hecho Eso es conjuntivitis Pero eso sería Una conjuntivitis Podría ser Por sequedad Por desvelo Por cansancio ¿Hay conjuntivitis por sequedad? Claro La conjuntivitis por sequedad Conjuntivitis Todo lo que te irrite La parte blanca del ojo Exactamente Es que suena Tan complicada enfermedad Suena clínico Suena tan complicada enfermedad Tan grave Y que la puede ocasionar Un montón de cosas Así es Pero ninguna de esas Digamos Una conjuntivitis por sequedad O una conjuntivitis Por falta de sueño No ameritan Que yo vaya a visitarte Ameritan que duerma Por ejemplo Hay conjuntivitis Ahorita estamos hablando De eso Esa persona que amanece Con el ojo rojo ¿Ya? Me dice ¿Sabes qué doctora? Me está apuntando Que no se ve Pero Yo por ejemplo Les oriento y le digo A ver ¿Duerme con aire acondicionado? No duerme con aire acondicionado El aire acondicionado Va a tener la tendencia A la sequedad ¿No? Segundo Hay personas Que no lo saben Pero duermen Con el ojo entreabierto Y el ojo entreabierto Les va a causar sequedad Hay personas Que tienen mucha costumbre De colocarse vaselinas O aceite Y eso a la larga Puede ser dañino Y causar no se queda Entonces Hay que intentar buscar Cuál es la probable causa Ya sabe Laura Es más El hecho de que a lo mejor Necesitamos usar lentes Durante todo el día ¿No? Forzamos la vista Creo que tienen que además Junto con el maquillaje Y demás cosas Se agrede al ojo un poquito Entonces El ojo se va a defender De alguna forma O va a hacerse notar De alguna forma Y eso puede ser La hiperemia Que es el ojo rojo O matinal ¿No? Por la mañana Ok Este ojo rojo Si no tengo Digamos Picazón Ardor Lagaña Que se quede rojo Digamos Que combine con mi ropa Es complicado Puede pasar algo No es normal Un ojo rojo ¿No? En algunos casos Yo veo muchos ojos rojos En este sed hoy día Incluyendo el del doctor Que está rojo Nosotros venimos de operar Por ejemplo Cuando entras al área De operar Vos tenés los vapores Entonces Esos vapores Te causan un tipo De conjuntivitis ¿Por qué? Porque todo lo que te puede agredir Te puede causar una reacción No es normal Vamos a dar un ejemplo No es normal Que me duela la rodilla Y porque me duele la rodilla Yo no voy al médico No es tan malo No Si el ojo está rojo Tenés que ir al médico Y que te diga ¿Sabes qué? Es esto Podés hacer esto Quizás te pueda decir No hay una causa específica Si no pueden ser Diferentes factores En el tema Por ejemplo De las personas Que trabajan como ustedes En este sed Yo le tendría que decir Bueno A lo mejor le toca Cambiar de trabajo No trabajar debajo De estas luces Que les pueden llegar A causar sequedad Están locos Porque también luces Exactamente Exactamente O una persona Que trabaja mucho En computador Un programador De sistemas No le puedo decir Su conjuntivitis Es por sequedad Del computador Búsquese otro trabajo ¿No? Carpintero El polvo O el carpintero ¿Y sirven las Lágrimitas artificiales Por ejemplo Para la sequedad? En las lágrimas mismas Cuando identificas Por ejemplo Vamos a hablar De un caso de reumatismo Las personas que tienen reumatismo Tienen tendencia A ojos secos ¿Ya? Cuando identificas Que la lágrima artificial Es la solución Por supuesto Ahora Las lágrimas artificiales Tienes de diferentes calidades Tienes lágrimas artificiales Que es cuando La lágrima se te evapora Muy rápido Voy a tener que cortar Se nos acabó el tiempo Qué pena Vamos a hablar de lágrimas artificiales Otro día Me parece que es un temononón Completo Quiero agradecerle mucho A Rodrigo Paz Es oftalmólogo Y nos ha enfocado Muchísimo Y aclarado dudas Sobre la Nos ha hecho ver Vamos a un corte Ya venimos La vida es una fiesta No hay mal que por bien no venga No dejes pasar